Bueno, estamos de regreso para hacer un corte con el reporte de lo que está ocurriendo en las campañas políticas en Guanajuato. Carmen Martínez, que ha estado siguiendo al candidato Gerardo Sánchez el día de hoy, y también asistió a una conferencia de prensa de la dirigencia estatal y nacional del PRD. Hoy hay visita nacional del dirigente perredista, está en la línea telefónica, pero a platicarnos por partes de ambos temas. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues sí, así es, estuvo presente hoy el dirigente nacional del PRD aquí en Guanajuato en una visita que realizó para reafirmar esta alianza, esta coalición que en este momento están realizando con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano aquí a nivel estatal. Y bueno, también para mencionar que pese a que las autoridades electorales no permitieron que prosiguiera la coalición a nivel municipios, pues el partido cuenta con perfiles y con candidatos suficientes para poder garantizar que tendrán buenos resultados y esperan que en una buena parte... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Carmen. A ver. No, no, no. Ahí está, ahí está. Carmen, ¿me escuchás? Sí. ¿Hola? Carmen, sí, sí. Nos perdimos un poco. Oye, a ver, recuérdame el nombre de este dirigente, que es el dirigente que sustituyó a Alejandra Barrales, ¿no? Ahora que ella se fue candidata. Sí, sí, sí. Ahorita creo que me voy a quedar. ¿Te vas a sacar sin pila? No, no, no. No, ya está. Es Manuel Granados. Manuel Granados, sí, que no recuerdo eso. Manuel Granados. Y sí, tiene apenas cuatro meses en la diligencia del partido. Y dice que sus candidatos alcaldes que tuvo que sacar de la manga express porque los batió el tribunal electoral, ¿sí son buenos? Confían en que van a tener buenos resultados. Confían en que habrá buenos resultados con sus candidatos. Pero bueno, vamos a ver cuáles son. Las previsiones solamente lograron registrar 41 candidaturas de 46 municipios. Hay cinco municipios en donde no van a tener candidatos. Y pues vamos a estar esperando cuáles serán los resultados de estas elecciones. En estos momentos el PRD aquí en Guanajuato tiene, si no me equivoco, tres alcaldías. Entonces, pues bueno, eran partes también de las posiciones que el PRD yendo en coalición iba a estar negociando con el PAN. Va a estar muy interesante lo que pase, por ejemplo, en lugares como Cortázar, donde de ser candidato de una alianza PAN-PRD, Hugo Estefanía ahora solo va por el PRD y tiene enfrente a un PANista, pues nada sencillo, como Ariel Corona, ¿no? Así es. Sí, bueno, también es un perfil conocido el de el Corona. Y bueno, el dirigente nacional del PRD, pues creo que lo está más obligado a preguntarles por la coyuntura, pues es esta manifestación que están realizando en este momento los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes se han inconformado por las condiciones que no garantizan su seguridad para elaborar. Esto debido al homicidio de dos elementos ocurridos en distintos ataques este fin de semana. Y bueno, Manuel Granados, el dirigente del PRD, pues parece ser que se alineó un poco con el gobierno de Miguel Márquez, haciéndole honor a la coalición, porque simple y sencillamente mencionó que la condición de inseguridad que vive o que hay en Guanajuato es parte de un deterioro general a nivel nacional, que no es una condición específica de este Estado. Y respecto a los elementos, a las demandas que son los elementos de las fuerzas, él dijo que sí se debe garantizar que los elementos de la policía cuenten con mayor capacitación, con equipamiento completo, y que esto será una solicitud que ellos mantendrán como parte de la coalición en caso de llegar a ganar la elección a la gubernatura, pero no se detuvo en hacer críticas a las estrategias que está realizando el gobernador Miguel Márquez. Bueno, pues la alianza los obliga y qué pena, porque el PRD no dejaba de ser una de las voces críticas en Guanajuato, Baltasar Zamudio siempre era muy puntual en sus observaciones de lo que voy a llamar, pero positivo y puntual, pero ahora parece que los obliga la alianza política y tienen que respaldar al panismo gobernante, ¿no? Sí, así es. Ahorita ya se están cuadrando en este aspecto de la coalición. Las críticas pues no son realmente críticas, no son señalamientos nada más, se cuadran a lo que ha estado diciendo Acción Nacional aquí en Guanajuato. Y bueno, otro tema que había que preguntar que también está causando pues interés es esta asignación del contrato de libramiento de Salamanca, que... No, de Silao, de Silao. De Silao, perdón. De Silao que está dando de manera directa al gobernador del Estado a una filial del Grupo México y que bueno, pues esta empresa estaría aportando el capital pero estaría cobrando pues todos los beneficios que se acumulen por casetas durante 30 años generando pues una evidente ganancia económica para ellos. Y pues el dirigente del PRD mencionó que no se quise meter a muchos blancos, solamente dijo que desconoce exactamente cuál sea la ley de obra pública en el Estado de Guanajuato. Bueno, que es la ley de concesiones porque no se asignó como obra pública. Sí, pero que él menciona que ve con buenos ojos que estén participando las empresas privadas y que estén teniendo inversión en el Estado de Guanajuato, que a él le parece que no hay ninguna suspicacia en este aspecto. Total, total convalidación a Miguel Marques. A ver cómo les va con ese tema. Muy bien. Y Gerardo Sánchez en otro terreno, ¿qué actividad estuvo hoy, Carmen? Gerardo Sánchez tuvo dos reuniones privadas. La última de estas reuniones fue con candidatos a diputados locales y federales. Estuvieron hablando de estrategias. Estas reuniones fueron a puerta cerrada. Y posteriormente le preguntamos del tema de seguridad con este asunto de las fuerzas, también de las manifestaciones que se han estado haciendo. Él menciona que hay una evidente falta de interés de parte del gobierno de Miguel Márquez. Y sobre todo menciona también que si Álvaro Cabeza de Vaca, quien es el secretario de Seguridad Pública, no está haciendo caso a los señalamientos o a las necesidades que requieren los elementos de las fuerzas de seguridad pública, pues que entonces se tiene que reconsiderar su permanencia en este cargo porque tendría que preocuparse primeramente también por los elementos de seguridad pública y por los, quienes son sus colaboradores directos. Y también menciono que están muy atentos porque dentro de esta reunión que tuvieron con los candidatos a a las diferentes diputaciones locales y federales, están, van a estar como generando una estrategia para cuidarse las espaldas, previendo que el gobierno de Miguel Márquez puede estar haciendo algún tipo de dádivas a cambio de comprar votos en diferentes puntos del estado de Guarajuato. Muy bien. Bueno, ¿se nota ya más emoción en la campaña del PRI, Carmen, o sigue frillona? No, sigue, sigue muy apagadona. La verdad, bueno, ahorita fue una reunión, fueron dos reuniones privadas, no hizo gran fiesta el candidato, pero la verdad es que sí, yo noto unas campañas muy apagadas. Ojalá que se puedan ir mejorando tal vez ya cuando también entren los candidatos a las alcaldías. Muy bien. Gracias, Carmen. ¿Alguna otra cosa que se nos quede? Pues este es el reporte hasta el momento. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Hernando. Buenas tardes.